Escorpio. Bueno, el escorpiano, que es un signo que siempre le están dando por la cabeza, ay, son escorpios, son escorpios, es el que regala mejor. Así que al escorpiano, no me vengas, no me vengan porque no saben qué comprar. El escorpiano cuando te tiene que hacer un regalo, pone pasión, pone ganas y pone cabeza. Es increíble cómo regala un escorpiano. Y eso se lo dedico a todos los escorpianos que han dado en mi vida. O sea, quizás hay algunos que no fueron muy generosos, pero la mayoría son ocurrentes. Ocurrentes, o sea, ellos regalan, yo no me olvido más, un día apareció mi escada de escorpio, apareció en un lugar de trabajo con una lapicera, una lapicera normal, que decía Sagitario. Maravilloso, ¿entienden? Y no es el impo, así es como regala a escorpio. Por eso, así es como le tienen que regalar a ustedes. Ellos necesitan algo que tenga valor, que tenga sentimiento, que les importe. O sea, no es fácil regalarle a un escorpiano, porque ellos regalan muy bien. Y para el regalo que te hicieron a vos, para, lo pensaron bien. Entonces, cuando te toca regalar a un escorpiano, ¡ay, cuídense! Porque el escorpiano pone pasión, pone plata. Se puede pasar para los dos lados, gastar mucho o gastar poco, pero lo que hace, lo hace con tantos sentimientos y tantas ganas. Aparte son creativos, no te regalan una agenda así nomás, te ponen adentro fotos de cuando vos estabas, cuando eras más chico, no sé. Hacen cosas maravillosas. ¿Tenés que regalar a un escorpiano? Ay, por favor, pensá, pensá que le hace falta. Pero pensá que le hace falta de sentimiento, no es que le haga falta un cinturón. Porque el cinturón, él va y se lo compra, o se lo compras en otro momento. El escorpiano necesita comprar esas cosas que, no sé, pasan por un lugar, un edificio, y siempre ve una planta, ¡qué linda planta! ¿Cómo me gustan esas flores? Regalale esas flores. No importa que es un hombro, no importa que es un jatín para poder ponerlas. Regalale algo que siempre estuvo recordándote, o en algún momento te lo dijo, o cada tanto te lo dice y nunca se te ocurre que a vos lo fueras a hacer. La mejor pareja de escorpio es Tauro, y por lo general Tauro y escorpio se llevan muy bien complementándose los regalos. Tauro le da la vuelta. El escorpiano es un signo que a veces es difícil de entender, entonces los dos signos que más lo compatibilizan son escorpio y escorpio, perdón, Tauro y Pisces. Entonces el escorpiano, y ahora voy a mencionar a la novia de mi hijo, que cumple el 21 de noviembre, y para mi cumpleaños me hizo un regalo espectacular. Le voy a decir, porque para que tengan una idea, yo en un viaje con ellos comenté, mirando una vidriera una vez y no le dije nunca más, que necesitaba un almohadoncito para poner arriba, una tablita, poner la computadora. Pues eso lo hizo ella, se compró el almohadón, compró la madera, pegó fotos mías con mis hijos y con mi hermano. No sé, ese regalo maravilloso que ya lo he tenido, obviamente, lo hizo escorpio. Entonces eso es, gracias María Oriante, eso es, así es como regala escorpio. Es muy complicado emparejarlos, pero piensen en algo que ellos quieren con todo el cariño y con toda la vocación, porque realmente vale la pena y el regalo de escorpio no te lo vas a olvidar más. Voy a ver qué puse, porque ahora tengo que haberlos halagado mucho, porque tanto palo le dan a veces que estos son, mirá, son los que mejor regalan, jamás te detraudan y pueden aparecerse con algo carísimo o con algo muy simple, pero siempre te va a gustar. Piensan siempre en qué te van a regalar y lo buscan con tesón, ¿entendés? Que no es, ah, se me ocurrió tal cosa. No, no, la pelea. Por mucho tiempo les gusta la variedad y siempre regalan algo diferente. Recibir un regalo de un escorpiano es algo invalorable, increíble, y que te va a mover de pies a cabeza. Siempre te va a sonrar.